Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita queremos decirles que vamos a hablar sobre un tema Que para muchos pues igual se van a hacer esa pregunta Si había o no esa diferencia Pero les queremos decir también que pueden llamar a los teléfonos de canal 12 Porque hay una rifa de tres pipetas Pues esto dice que protegen contra las pulgas y garrapatas más vitaminas Para que usted llame a los teléfonos de aquí de canal 12 Pues como les decíamos hoy Tenemos la grata visita de Katherine Dávila Ella es de veterinaria médica Pues ella nos va a hablar sobre la diferencia que hay entre esterilizar y castrar Pues ella nos va a explicar un poco sobre esas diferencias que hay Que tal vez pues muchas personas pensaban que era lo mismo Pero bueno, ella nos va a explicar un poco Buenos días, Katherine Muy buenos días, siempre contenta de estar acá un martes más Y bueno, cuando hablamos de esterilización o castración Estamos hablando de dueños de mascotas responsables ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las importancias? ¿Y qué pasa? ¿Cuántos animales hoy en día están abandonados? Hay una sobrepoblación, hay gente que no los está cuidando Entonces, uno de los principales cuidados de bienestar animal hoy en día Es la esterilización o la castración Hablemos hoy en día del perro, del macho ¿Qué pasa? A veces decimos Ah, que voy a castrar al perro o lo voy a esterilizar ¿Cuáles son los beneficios que esto me trae? Bueno, cuando hablamos de castración Es una cirugía Ambas son invasivas Y es la eliminación completa de sus testículos O sea, que este perro no va a estar produciendo ninguna hormona Vamos a evitar que él se ande brinando por toda la casa Porque ellos quieren marcar territorio fisiológicamente Ellos no van a estar peleando con otros perros Porque quieren aquella competitividad que existe Tampoco se va a dar aquello de que vayan a salirse de la casa Cuando una hembra en celo esté cerca Eso vamos a evitar Pero muchas personas Bueno, yo quiero que mi perro se comporte totalmente normal Quiero que sea un perro con una vida sexual activa Lo único que vamos a hacer es una orquiectomía pre-escrotal Y el perro va a seguir siendo un perro macho Entonces, ahí vienen los beneficios Vienen que nosotros vamos a analizar ¿Qué es lo que más le conviene a nuestra mascota? Y así evitamos cualquier tipo de problemas Por ejemplo, cáncer de próstata, anales, etc. Ahora, en este caso, digamos ¿Cuál de los dos trae mayor beneficio? Porque me imagino que ahora Pues los dueños de mascota van a tener que pensar ¿Cuál de los dos tomar en cuenta? ¿Por cuál de los dos se van a decidir? Siempre existen esos mitos y realidades Por ejemplo, hay personas que me preguntan ¿Qué pasa si mi perro nunca tuvo una perra? ¿Se va a estresar? ¿Va a vivir triste toda su vida? Y realmente no es así Pero ahí es donde usted va a considerar Si su perro tiene un buen comportamiento Si usted tiene un buen manejo y control Sobre el comportamiento de su mascota Pues no habría necesidad de hacer una castración total Me imagino que en el caso de ustedes Como veterinarios, tal vez llega la persona Pues con su mascota y dice Quiero esterilizarlo, castrarlo Me imagino que ustedes hacen una valoración Para explicarle a la persona ¿Cuál de los dos podría ser? Digamos Claro que sí Y siempre cuando ahí se hace un protocolo Toda cirugía tiene su riesgo Obviamente Así que hay una valoración Si el perro tiene buenas condiciones corporales A partir de los dos meses Hay mascotas que ya se pueden esterilizar Ya pueden entrar a cualquiera de estas cirugías Siempre hablándole al dueño Que se tiene que tener cuidado Se tiene que mandar un anestésico Se tiene que mandar sus antibióticos Y el cuidado del área donde fue la cirugía Ahora, en el caso, digamos, de la esterilización ¿Ellos van a tener su vida activa? En el caso de la esterilización Cuando hablamos de una orquitomía escrotal completa Pues él no va a tener la misma vida Como un perro normal Como un macho normal En ese caso Así evitamos esa competitividad que existe Ellos tienen como marcar territorio Orinándose por toda la casa Entonces ahí evitamos todas estas cosas de comportamiento Ahora, una vez realizados estos procedimientos Que son diferentes Digamos, ¿cómo es el cuido de la mascota? ¿Cuánto tiempo la persona tiene que cuidarlo Para evitar, digamos, algún tipo de infección O algún otro tipo de enfermedad que pueda adquirir? Sí, generalmente, como toda cirugía Se cuida de una a dos semanas Evitando, como usted misma dice Infecciones Evitando que la herida hay que limpiarla La herida hay que estarla lavando Hay que mandarle su protocolo Como lo mencioné anteriormente De anestesia y de antibióticos Para evitar que esto se vaya a infectar Así que, pues, los cuidados realmente Se escucha como que Ah, la voy a tener al perrito Este, acostado en una cama 15 días Y no es así Ellos dos, tres horas después de la cirugía Están caminando Van a estar comiendo normal Pero sí hay que cuidarle el área Ahora, en el caso, digamos De el perro o el gato ¿A partir de qué edad ya se le puede hacer estos procedimientos? Desde los dos hasta los seis meses Ellos todavía no han tenido un desarrollo completo De su aparato reproductor Entonces, ese es el tiempo adecuado Para programar una esterilización O una castración con su médico veterinario Ahora, ¿y cuál de estas dos Es la que más escoge la persona? Generalmente las castraciones totales Porque las personas quieren evitar Que el perro se esté peleando con otros perros Quieren evitar que el perro esté saliendo de la casa Cuando una perra que está en celo está cerca Entonces, creo que es lo más adecuado Ahora, en este caso, pues ya decía Viene en el tema de las enfermedades Se evita Pero ¿cuáles son las más comunes, digamos En este tipo de enfermedades que tienden a adquirir? Si la persona tal vez no le dio esos cuidos No le dio la higiene necesaria, digamos Pues en la parte donde se le realizó el procedimiento En el área de la cirugía normalmente Pues se pueden dar infecciones ya sea por bacterias Por hongos, por falta de asepsia Por falta de tener una buena higiene Y limpieza y cuidado en la herida Y sobre todo, si el médico veterinario Te está mandando el protocolo de antibióticos Y de anestésicos y no se lo da Pues obviamente vamos a tener problemas Por eso es importante que el dueño de la mascota Se comprometa y sepa los beneficios Que esto va a llevar a la vida de su mascota O sea, si tenemos un perro y no queremos reproducirlo Porque está bien Hay personas, hay dueños de mascotas y criadores Que bueno, traje un perro campeón Y lo quiero reproducir Porque quiero crear buenos perros Pues está bien Pero si tengo una mascota Y pues no tengo la intención de reproducirlo Lo más recomendable es la esterilización Para evitar cualquier tipo de enfermedad Como cáncer, prostático o escrotales Y así tenemos una mejor calidad de vida Para nuestra mascota Ahora, en el caso, digamos Que tal vez el perro que lo van a hacer Digamos, la castración o esterilización ¿Tiene alguna enfermedad crónica? ¿Ustedes hacen esa valoración previo Para ver pues todos los exámenes Y la capacidad que tenga, digamos De pues aguantar este tipo de cirugía? Así se debería Porque digamos, si tenemos un perro Que se nos presenta para cirugía Y tiene un hematocrito muy bajo O hemoglobina muy baja Pues no debería Inducirse a una anestesia Porque esto nos puede llevar A tener problemas dentro Durante la cirugía Bueno, queremos decirte Que ya tenemos Estamos hablando de dos ganadores Luis Alberto Ramírez Luis Telles del barrio Omar Torrijo Dice que le fui el televidente de Canal 12 Y dice que también María Elvisa Olivas Del barrio Estamos hablando de la 14 de septiembre Pues ellos son los ganadores De pues estamos hablando Que se estaba rifando Tres pipetas Que protegen contra las pulgas Y garrapatas Y más vitaminas Que se van a dar Así que aquí tenemos A los ganadores De estas pipetas Y estas vitaminas Que es importante Sobre todo también Vitaminar a las mascotas Así es Recuerden Esta pipeta Tiene una protección Por un mes Y es de perros Desde 20 Desde 10 hasta 20 kilos Se aplica tópico Así que es súper fácil Y así ustedes van a proteger A su perro Contra pulgas Garrapatas Acro Y además También funciona Como un repelente Contra mosquitos Y moscas Así es Importante Pues estos pueden venir En hora de oficina Y pueden traer Su cédula de identidad Para que pues Proborar Y llevarse Su Lo que usted Se ha ganado En este caso También digamos Es importante Que la Persona Estén conscientes Sobre llevar a cabo Estos tipos De procedimientos Caterin En el caso De la esterilización Así es Así nos vamos a evitar Hoy en día Cuántos animales Están abandonados En la calle Cuántas personas Irresponsablemente Tienen Sin número De animales Y no tenemos El cuidado necesario No tenemos Las condiciones Que ameritan Entonces Esto va A mejorar Y hay que Culturizar a las personas De que Cuando esterilizamos Estamos queriendo Y amando Nuestras mascotas Ahora en el caso Digamos Del cuido De los gatos Es igual O varía Con diferencia De los perros Realmente No varía Los mismos cuidados El mismo Cuido Después de la cirugía La limpieza Del área El protocolo De anestesia Y antibióticos No varía Mucho Realmente Ahora En este caso Digamos Para las personas Que tienen Mascotas Solas En este tipo De De estos dos Tipos de animales Se dan mayormente Este tipo De castraciones O hay otras especies Que las personas Están conscientes Y también Hacen su castración Bueno Dentro de los animales Domésticos Que tenemos en casa Los principales Que llevan Estos procedimientos Serían Sí Los perros Los gatos Pero realmente Todas las especies Sí Porque algunos Pues en el caso Digamos Podríamos decir De los conejos Todo esto Que se reproducen Con mayor facilidad Las personas Hacen también Este procedimiento Sí Perfectamente Se puede Esterilizar Un conejo Y Como te digo Todas las especies Se pueden Pero sí Nuestros animales De compañía Realmente Más comunes Son los perros Y los gatos Importante esto Pues vos ya decías Digamos En este caso El procedimiento ¿Cuánto tiempo Se lleva El médico veterinario Realizando Pues este tipo De cirugía? Generalmente En un macho De 20 a 30 minutos Si es una hembra Que la cirugía Se llama Ovarioesterectomía Puede dilatar Dentro de una hora A dos horas Ahora En el caso Digamos De una hembra Que tal vez Acaba de dar A luz Acaba de parir Y el dueño Pues decide Que va a hacerle Pues su esterilización A los cuantos meses Se puede hacer O en pocos días Se pueden llevar a cabo Estos procedimientos Ok Si tenemos una perrita Que tuvo una camada Que ella está lindo Precioso Debemos de esperar De que ella Este Destete Que ya ellos No estén mamando ¿Por qué? Por el cuido De la herida Recordemos que son cachorritos Ellos van a estar Mordiendo a la mamá Van a estar jugando Con ella Lo más recomendable Es que ya los perritos No estén mamando De la hembra Y luego se programan Ahora La hembra No va a quedar Ni al primero Ni al segundo mes Otra vez en celo Recordemos que la hembra Las perras Son cada seis meses El ciclo estral de ellas Entonces Tenemos todavía Ese lapso de tiempo Para programar la cirugía Ahora Estos procesos Son los más efectivos Tomando en cuenta Que algunos Pues que los llevan A los procesos De planificación En el caso De la hembra Yo estoy en contra de eso No es lo más recomendable Porque así Bueno Podemos causar Piómetros Podemos causar Tumores mamarios Recordemos de que La hembra Podemos hacer Un descontrol hormonal En las perras Así que Lo más recomendable Es la esterilización Ahora Digamos Muchos Tal vez No toman en cuenta Ese procedimiento Solo decir Pues Vamos a llevarla Al proceso De la planificación Pero pues No maneja Digamos Los efectos secundarios Entonces Que trae Si trae Muchos efectos secundarios Más adelante Nos puede causar Un problema mayor Que al final Siempre vamos a tener Que hacer una cirugía Por ejemplo Una perra Que se nos Que tenga una Piómetra A causa de estas Inyecciones Generalmente En la veterinaria La gente Las compra Se las pone Al final Siempre vamos a tener Que hacer la cirugía Y yo creo que Es más Es menos Traumante Para tu perra Que programes Su esterilización Cuando Cuando estoy Esta cachorra A que más adelante Vaya a tener Un problema Como este Ahora Y en el caso Digamos De las hembras Que son primerices Igual se lleva El procedimiento De hecho Eso es un mito Muchas personas Dicen Que si la hembra No tuvo Una primer camada Y yo la esterilizo Se va a poner triste Realmente no Al contrario Si ya tenemos Una perra Que tuvo camadas Y no la esterilizamos Muchas perras Presentan Embarazos Psicológicos Etcétera Trastornos hormonales Entonces Es todo lo contrario Y es totalmente Un mito Bueno Que recomendaciones Vos le das A los dueños De mascotas Que tal vez Están interesados En realizar Este tipo De procedimientos Pero que todavía Pues no se deciden Bueno Se escucha así Como que el cuido De la herida El cuido De los analgésicos Pero realmente No es algo Que no lo podamos manejar Recordemos que Nuestras mascotas Realmente son muy fuertes Ellos Si los tenemos Que cuidar Horas después De la cirugía Ellos están comiendo Tranquilamente Ellos están caminando Tranquilamente Así que no es algo Como que Que vamos a tener A un perrito Hospitalizado Si hay que cuidarlo Hay que Aquella limpieza La asepsia Pero si Y es muy recomendable Porque así Usted va a evitar Ese problema Más adelante Usted va a evitar La sobrepoblación Tantos perros Abandonados Que existen Hoy en día Así que es una responsabilidad Bueno Así que ya Nos decías Pues todo este procedimiento Que se lleva a cabo Pues durante Esta cirugía Y pues estamos hablando De esterilizar Y castrar Donde Donde a ustedes Los pueden localizar Para llevar a cabo Digamos Estos procedimientos Y otras consultas Ahí Ok Estamos ubicados En el kilómetro 6.5 Carretera norte El edificio azul Bueno Muchísimas gracias Por este Importante tema Y recomendaciones Nosotras Si nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni